Mi amor es como el conejo, sentido como el venado Yo con ese café viejo, y tampoco muy brillado Con ese gatito verde, en la punta se nado Pavo real, que eres un correo, que te vas alrededor Pavo real, si te preguntes, pavo real, dirás que yo lloro Lagrimitas de mi sangre, por una mujer que adoro Soy como hermana, que en la sombra me detengo Las palabras que me diste, en el corazón las tengo Que aunque no me las cumpliste, a que me las cumplas vengo Cuando paso por tu casa, hermosa feta querida Si te despierto cantando, duélvete a quedar dormida Que yo paso por tu casa, tanto lejos toda la vida Por ahí va la descalida, en el llano y lo parejo Ya me vuelvo a mi marido, como su recuerdo Dejo a toditas, mis amigas, el corrido del conejo